La transformación integral de la Plaza de Toros se hará respetando el actual espacio de corrales para que en el transcurso de las obras se puedan seguir realizando festejos taurinos. Este proyecto de gran magnitud demandado en los últimos tiempos dará múltiples usos al actual coso taurino gracias a su cubierta con la celebración de eventos culturales y deportivos de todo tipo. Reconstrucción, la transformación completa de la actual Plaza de Toros, permitiendo que tenga otras utilizaciones aparte de la tradicional como Plaza de Toros, pero que permita también eventos de naturaleza deportiva, social o cultural, ocupando sin duda la ubicación que actualmente ocupa, manteniendo la parte estrictamente taurina de corrales e instalaciones anexas que han sido calificadas siempre como modélicas o de las mejores de España. El futuro Arena Plaza tendrá una capacidad para 11 o 12.000 personas. La redacción del proyecto podría estar cerrada en siete meses y las obras podrían comenzar en el plazo de un año. Desde el consistorio abren la puerta a la iniciativa privada para llevar a cabo esta actuación. Que sea un proyecto abierto a la participación de la iniciativa privada, que sea un proyecto atractivo que no se limite a la gestión o explotación durante muy pocos días al año, durante temporadas muy breves, sino que quedase ya como un proyecto interesante, en la medida que permitiría la celebración de eventos, de grandes reuniones y de acontecimientos de naturaleza deportiva, cultural, en fin, con toda la gama de actividades que han podido tener otras instalaciones de este tipo. El coste del nuevo pabellón multifuncional superará los 10 millones de euros y estará listo un año después del comienzo de su construcción. Gracias por ver el video.